La edad avanzada no nos impide disfrutar de la vida. Hay gente aún mayor que yo que sigue muy activa. Esas personas me inspiran para mantenerme activo y sano. El envejecimiento no es un problema en sí mismo. El problema es cómo vivir bien una vida más prolongada. Mediante una adecuada combinación de tecnologías de inteligencia artificial, pueden ofrecerse mejores soluciones a problemas específicos. Si pudiéramos predecir las enfermedades, muchos podrían vivir sanos más tiempo y contribuir al mundo. A medida que aumente la cantidad de ancianos, deberemos desarrollar diversas maneras de apoyarlos. Desarrollamos el apoyo lumbar Harut para ayudar a las personas en condiciones físicas débiles y a quienes cuidan de ellas. El sistema detecta las señales eléctricas del cerebro y ayuda a la persona a moverse por sí misma. Repitiendo estas acciones con apoyo, los ancianos pueden mejorar su movilidad e independencia. HAL puede ayudar a prevenir discapacidades en la tercera edad. Por eso creo que con esta nueva tecnología puede mejorarse la participación social y el bienestar de la sociedad. ¡Gracias!